Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos queda claro que si nos agarramos a Sarampión, la culpa la tiene Juan Carlos Fernández. ¿Qué pasó ahora? El que viene Brasil junto... Bueno, vamos a ponernos serios porque el tema es serio en realidad. El tema es serio e involucra justamente a la posibilidad de que un brote de Sarampión llegue a la Argentina desde el año 2010 que no se produce. Y hablábamos de Juan Carlos porque lo que se teme es que ese brote pueda provenir de aquellas personas que viajaron al Mundial de Brasil y que ahora ya están de regreso en nuestro país. El Ministerio de Salud lanzó una alerta. ¿Cuál es? Ante fiebre y una erupción en la piel. Consulte al médico. En relación a estar muy atentos y alertas para prevenir la importación del Sarampión. En Brasil, en realidad en Europa y en el resto de los continentes que no son América, el Sarampión está circulando en forma muy persistente. Teniendo en cuenta el Mundial, 19 de los 32 países que participaron, reportaron casos, el riesgo es muy alto que algún argentino que haya viajado, haya tenido contacto con el virus, se haya contagiado y presente síntomas al regreso. Es lo que nos pasó después del Mundial de Sudáfrica. Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección y son fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis y tos, manchas blancas en la cara interna de la mejilla y erupción en la cara y cuello. El Sarampión puede afectar a todos. El Sarampión es un virus que se transmite de persona a persona, mucho más fácil que la gripe, inclusive, que puede persistir en el ambiente, así que podemos ni siquiera estar en contacto con alguien enfermo, sino entrar al mismo lugar donde estuvo esa persona y contraer el virus. El tema es que afecta más gravemente a las personas que tienen problemas con las defensas y a los niños menores de 5 años. Fundamentalmente, nosotros tenemos la vacuna al año y a los 6 años, la triple viral, que protege contra el Sarampión, la rubiola y la papera, pero los menores de un año no están vacunados todavía, entonces, si todos nos vacunamos, disminuimos la circulación del virus y los protegemos a ellos que son los más vulnerables. Las complicaciones pueden aparecer por el mismo virus o por una sobreinfección y son diarrea intensa, infecciones al oído, neumonía, convulsiones y meningoencefalitis. Pero el Sarampión puede prevenirse. Y muy alertas ante los síntomas. La población consultar y el equipo de salud notificarlo inmediatamente porque un caso sospechoso de Sarampión es un brote.